Tras cumplir los cuatro juegos realizados, la selección de Perú ya completó su tarea en el suramericano de voleibol en Barranca Bermeja. Las Incas han perdido dos partidos y ganaron dos. Lo único que queda es esperar en la tribuna. Hemos venido a hacer lo que queríamos hacer, que era demostrar que este equipo puede para el corto tiempo que hemos venido entrenando. Creo que el triunfo ante Colombia fue un regalo para el equipo y para el esfuerzo que hemos venido haciendo. Ante Argentina sabíamos que iba a ser duro, pero el equipo no se rindió y hemos salido a jugar después de una derrota que ha sido un sinsabor muy grande para nosotras, porque teníamos toda la ilusión de clasificar, pero sabíamos que iba a ser duro, como te repito. Estoy muy contenta por el desempeño del equipo. Pudimos dar más, pero creo que hemos dado todo lo que hemos podido. La verdad que creo que vienen dos países bien compartidos, ya jugados, con juegos de ritmo, pero nosotros igual sin ritmo de partidos, igual creo que hemos dado lo mejor. La selección de Chile no ha ganado ningún partido de los tres jugados en el campeonato. Su entrenador habló de su desempeño físico. Para mí hoy jugamos muy mal. En realidad sabemos que Perú saca muy bien y desde el principio del partido nos complicó muchísimo con la recepción. Hicimos un cambio, la pudimos estabilizar, pero jugamos mal, no anduvimos fino en el contraataque. Los dos primeros partidos creo que hicimos un muy buen juego, entramos a pelear, a jugar. Creo que este último partido no jugamos muy bien, creo que pudimos haber dado más. Bueno, son cosas, a eso vinimos, a ganar experiencia, a seguir. Así que nada, sí, sí, vamos de menos a más. Creo que pudimos haber dado mucho más. Se vio reflejado contra Colombia, después contra Brasil, pero bueno, son cosas del deporte y a seguir dándole. Chile jugará su último partido frente a Argentina a partir de las 5 de la tarde de hoy domingo.